Dice, maestro, cosas de amor, con el bello corazón del Ecuador, y tu orquesta negante de Manaví, y que vivan los cantaales, nos ponemos alegres eso. Yo no lo sentía en silencio, entre un suspiro y un lamento, que una virtud lleva dentro de sí, el dolor de un amor, que muere en la nada. Y por su cara lo daba, contas de amor que hay en él, la vida no vale nada. Cuando el amor se pierde, y por su cara lo daba, contas de amor que hay en él, la vida no vale nada, cuando el amor se pierde. De lejos no puedo escucharla, pero no quiero mirarla. Cuando el amor se pierde, y por su cara lo daba, contas de amor que hay en él, la vida no vale nada, cuando el amor se pierde. Y por su cara lo daba, contas de amor que hay en él, la vida no vale nada, cuando el amor se pierde. Y por su cara lo daba, contas de amor que hay en él, y por su cara lo daba, contas de amor que hay en él, la vida no vale nada, cuando el amor se pierde. Pero no quiero mirarla, contas de amor que hay en él, pero no quiero mirarla, contas de amor que hay en él, y por su cara lo daba, contas de amor que hay en él, la vida no vale nada, cuando el amor se pierde. La vida no vale nada, cuando el amor se pierde. ¡Muchas gracias!